Prepárese mi gente para gozar, que la fórmula te trae para gozar Para que van, para que van, para que van, para que van, para que van Los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena, de aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadena Besaba mi tierra, esclavito perpetua Esclavito perpetua, no es bella la negra Mi cariño se está adornando para su fiesta más popular Con caña dulce, el mela o yerbe, la pena se amantece Oiga mi bebea, con esa feria para que vea Oiga mi bebea, con esa feria para que vea Junté lo más hermoso que he vivido contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz, que a Dios te desea lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte En el tiempo que duró nuestro amor No te lo olvido Que a Dios te deseo lo mejor Lo mejor de la vida Él es, oh no ¡Vacílalo, rumbera! ¡Candela! ¡Oye! En Caribe aflora, bella encantadora Con mar y río, una gran suciedad En Caribe aflora, bella encantadora Barranquilla hermosa, chuta y cantora Con actitud y amor al cantora Tu esloqueadora La nobleza es la tierra en su vez De lo que doña Tu es mi barra chiquita, que es la mayor En Caribe aflora, bella encantadora En Caribe aflora, bella encantadora En Caribe aflora, bella encantadora Yo, yo, yo te juro que yo te quiero, mi amor En Caribe aflora, bella encantadora En Caribe aflora, bella encantadora ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Cas bien! Una canción actora Y en Caribe aflora, bella atreta Se solaron los caballos La fórmula Tremenda descarga salsera